Soy vecino de San Martín. Tengo 35 años y llevo en situación de paro más de 3. Soy un profesional cualificado en diversas materias, de las que antes conocían como oficios. Tengo experiencia demostrable en todas y cada una de ellas, titulación y certificado. Soy impresor, parquetista y pintor. He trabajado en artes gráficas e imprentas varias. Tengo una relación sentimental con una vida mujer. Con la crisis se destruyó mi sueño de formar un hogar. Incluso tengo miedo a perderlo, porque los orquileres son caros y la ley de vivienda que habéis hecho beneficia a los empresarios del sector y no a nosotros. Cuando perdí la última relación laboral, al ser despedido por falta de trabajo, encima me intimizaron con poco. Y mal por culpa de la reforma laboral del PSOE, que se apuntaba con las interiores reformas de lo que vosotros llamáis mercado laboral. Y nosotros decimos que es derecho al trabajo digno. También se me está agotando la prestación por desempleo. Me han denegado tres veces el acceso a la tarjeta de transporte, T-50 y T-30. Por cierto, os digo que las prestaciones por desempleo son una emiseria que a los trabajadores en paro nos suena a tomadura de pedo. Una vez contestado y producido toda la riqueza del país. Sobrevivo gracias a la joven familiar de mi padre, pensionista, pero a él también le habéis recortado la pensión. Señores que mandáis tanto. Queremos trabajo digno. Queremos un piso digno. Queremos salud y educación gratuitas. Queremos trabajar, trabajar y trabajar. Y llevar una vida digna. No vamos a parar de nuestras protestas a que erradiquemos el paro. La miseria y la agonía de los trabajadores, y trabajadores de San Martín, y de toda Cataluña y España. Exigimos un plan de empleo eficiente y la inmediata dimisión de todos por ser responsables. ¡Luchar, crear, poder popular!